Junto al número 9, Provia desde el fondo, vemos con buen avance el número 7, Kinison el 3, no progresa cuando pasan los 800 en 48, 3, parcial cómodo para Racky adelante, que ahora despega con cuerpo y medio, en el segundo viene buscando posiciones por fuera el ejemplar Provia junto a Kinison por dentro, otro que se hace mencionar es el ejemplar Cui Cui Cui, cuando ya están entrando en territorios de la última curva e ingresan a la recta final, Racky adelante por fuera, Kinison con Emisael Jaramillo, se viene acercando, Kinison hace contacto con el puntero, por dentro Racky con el tendón, por fuera Kinison con Jaramillo, ahora surgen 2 y 6 pero domina Kinison, a 20 para la raya va a ganar Kinison, ganó Kinison Segundo Racky, tercero Media Sensation, cuarto Cui 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 Cui, que clase señores, la de Misael Jaramillo logró contener el avance de Racky que regresaba por la parte interior Cui 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 y el ejemplar Media Sensation Un saludo Remem coaching! Un saludo emisor~!